El respeto es muy importante, sobre todo con los mayores, profesores, madres, padres, abuelos, tíos y compañeros. El respeto es muy importante, sobre todo con los mayores, padres, abuelos, tíos y compañeros. El respeto es muy importante, sobre todo con los mayores, padres, abuelos, tíos y compañeros. El respeto es muy importante, sobre todo con los mayores, padres, abuelos, tíos y compañeros. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal